Amigos bienvenidos a mi canal mi nombre de Roberos Pedales aquí estamos de vuelta con este vídeo una rutina de tríceps ya se las voy a explicar aquí detalladamente comenzando para hacer esta rutina vamos aquí a hacer lo que es el press de banco pero con el agarre cerrado para trabajar los tríceps aquí vamos a hacer siempre como cualquier otro ejercicio o rutina siempre al comenzar amigos debemos calentar yo aquí hago dos series de calentamiento con la barra sola entre 25 a 30 repeticiones después amigos voy aumentando el peso progresivamente voy a hacer cuatro series aumentando el precio en cada serie todo depende de cada uno de ustedes si ustedes quieren mantener el peso estable lo pueden mantener estable si quieren ir aumentando el peso progresivamente es lo mejor vean aquí perfecto esta es la primera serie ya he hecho tres series aquí termino con la última serie empresa de banco agarre cerrado las tres series aproximadamente de 10 repeticiones porque estoy tratando de buscar fuerza tengo algunos problemitas aquí con lo que es este el dolor en los codos ya más o menos estoy haciendo una terapia y estoy mejorando con ese dolor de los codos y siempre aquí con las muñequeras para no forzar mucho las muñecas de allí amigos voy para este ejercicio que es el pre francés acostado o rompecráneos cualquiera de los dos nombres es válido aquí estoy haciendo tres series de aproximadamente 12 repeticiones la llevo la barra hacia la nariz porque quiero trabajar la cabeza lateral del tríceps por ello lo hago de esa manera de allí paso a hacer este ejercicio que es el press francés parado hago tres series de 10 repeticiones tomen en cuenta siempre bajar lo más que puedan y subir sin trancar los codos cuando ustedes suben y trancan los codos tengan la seguridad que van a terminar tarde o temprano dañándose los codos y van a terminar siempre allí doliéndole los codos como le está pasando a roberos pedales para terminar hago dos series de fondo de paralela tengan en cuenta aquí que es de la mitad hacia arriba porque es para trabajar tríceps y no pecho dos series hasta el fallo entonces amigos espero que les haya gustado esta rutina de tríceps corta y bastante efectiva se despide de roberos pedales como siempre con la señal de costumbre paz y amor ah